Esta chica está hablando de algo muy importante que está pasando en Canadá. Este es el nombre de su página si quieren ir a ver el video, pero sí está en inglés. Vamos a hablar un poco de lo que ella está diciendo y vamos a hablar de lo que Rusia dijo hoy. Ella está diciendo que en Canadá hay grupos de milicia que están yendo de casa a casa según revisando que la gente esté preparada para un evento desastroso, ¿verdad? Veamos el noticiero. Este noticiero que se llama The Citizen, el 26 de abril, reportó que el ejército canadiense con sede en Blythe continúa preparándose para la operación Trillium Venture. El ejercicio tendrá lugar durante el primer fin de semana de mayo desde el viernes 3 de mayo hasta el domingo 5 de mayo. Durante ese tiempo aproximadamente 800 militares participarán en escenarios de emergencia simulados. Así que eso acaba de pasar. Fue ayer, el domingo, ¿verdad? Pongamos atención a unas partes claves en esta parte del reporte. El escenario de emergencia simulado para los ejercicios será una ola de calor extrema. Queremos poner atención a eso. Pero el objetivo principal de la operación Trillium Venture es afinar las habilidades de organización colectiva y la capacidad de los miembros para trabajar en equipo ante una emergencia. Ahora, si esto fuera antes del 2020, yo no hubiera pensado nada. La verdad, yo no hubiera pensado nada. Pero después de cómo Trudeau, el ministro de Canadá, se comportó durante las protestas de los troqueros en todo lo que estaba sucediendo, los mandatos de la era del 2020, un poco como un dictador, ¿no? Les cerró todas sus cuentas de bancos y ellos no tenían acceso a su dinero. Eso es bastante invasivo por protestar algo con lo que tú no estás de acuerdo. Pero aún más importante, le pusimos atención a que será una ola de calor extrema. En otro video, creo que hace tres o cuatro videos, hablé de cómo Los Ángeles está haciendo un ejercicio ahorita, según si es una simulación, para prepararse para un evento nuclear. Y nosotros sabemos que Putin ha sido bastante paciente con los Estados Unidos y todo lo que ha estado pasando con Ucrania. Pero su paciencia se está como acabando y lo vemos en las cosas que él está diciendo, en las amenazas que él está haciendo. Claro, como enseñé en ese video, los noticieros no tienen, no están hablando de lo que está pasando esta semana en Los Ángeles, que están preparando para un evento nuclear. Esto lo oí de Canadian Prepper en YouTube y yo lo he escuchado por cuatro años ya a él. Y él habla con personas que son expertas en la milicia, ¿verdad? Entonces, las noticias de él vienen de esos recursos. Entonces, cuando estamos pensando de una ola de calor extrema, ¿qué causa calor extremo? Una quemadura por radiación es un daño a la piel u otros tejidos y órganos biológicos como efecto de la radiación. Los tipos de radiación de mayor preocupación son la radiación térmica y la energía de la radiofrecuencia, la luz ultravioleta y la radiación ionizante. No sé cómo decirlo, pero básicamente un ataque nuclear causará un calor de tal grado. Ahora veamos este noticiero. Rusia advierte a Gran Bretaña que podría contraatacar después del comentario de Cameron sobre Ucrania. Esto es de hoy, el 6 de mayo. Otra vez, dice, Rusia advirtió a Gran Bretaña el lunes que si Ucrania utilizaba armas británicas para atacar territorio ruso, Moscow podría contraatacar las instalaciones y equipos militares británicos tanto dentro de Ucrania como en otros lugares. Pero, ¿esto qué tiene que ver con lo que está pasando en Canadá? Pongamos atención. De regreso al noticiero de Canadá. El 31 Grupo de Brigada Canadiense es una formación de las reservas del ejército canadiense. Consta de 12 unidades ubicadas en todo el suroeste de Ontario con sede en Londres. Si ustedes no saben, Inglaterra maneja a Canadá y es una de las razones por la cual ellos tienen bases en Londres. Y una de las razones por la cual la reina Elizabeth está en el dinero canadiense. Entonces, la pregunta es, ¿saben ellos algo que nosotros no? Porque este ejercicio lo hicieron este fin de semana que pasó y ahora Rusia los amenazó con atacar y movió sus armas nucleares más cerca a la frontera de Ucrania. ¿Y Los Ángeles también está haciendo un ejercicio para un evento nuclear? Definitivamente, a mí me parece que están preparando para algo que no nos han dicho. Pero como siempre les digo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No estoy diciendo que va a pasar, pero lo que estoy diciendo es que el peor escenario que podamos pensar, de todos modos ganamos. No hay razón por la cual temer y vivir en ansiedad, porque nuestra esperanza está en Jesucristo, quien ya conquistó la muerte. Y nosotros con él, cuando damos nuestra vida a él. Dios los bendiga, mantengámonos en oración por todo el mundo y aquellos que aún no han alcanzado salvación. Los quiero mucho. Gracias por ver el video.